Y no te metes el tema Esto es un parico de bajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Por tocar lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy el juicio No 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 ¡Gracias!